Antes de oficializar las sanciones, el Comité de Seguridad y Convivencia hizo un llamado a las autoridades para que existan herramientas y voluntad para que cada vez que se capturen personas por disturbios en el estadio se puedan judicializar. Ahí están las normas, ahí están las leyes, pero desafortunadamente hasta ahora no las hemos hecho cumplir, dice la jueza pública, porque los fiscales o los jueces no asumen su responsabilidad en este campo. Luego de esto, el Comité anunció que el cierre por cuatro fechas más de las tribunas populares para los partidos del Medellín será la sanción a tomar. Vamos a extender el cierre de las tribunas norte y sur otras dos fechas, mientras el Deportivo Independiente de Medellín sea local en la ciudad de Medellín. Las autoridades trabajan para armar un cartel en el que se muestren los hinchas vándalos para que puedan ser identificados y judicializados. Este miércoles la I Mayor también podría anunciar sanciones contra el Medellín por el intento de ingreso a la grama por parte de algunos de sus hinchas.